Se estima que en el país hay unos 80.000 inmigrantes de origen español. Sus aportaciones han sido un cimiento fundamental en el desarrollo de nuestro país. Hoy, sus hijos y nietos son mexicanos y forman parte de la Comunidad Activa de México. En este momento, México está de moda. Pero en este vídeo que vamos a ver hoy, vamos a hablar del México antiguo y de cómo ha sido el país de las segundas oportunidades para muchas personas. En este caso, españoles. Sí, es verdad, muchos españoles emigraron a México. En los años 40, 50, 60, yo creo que siempre. Pues vamos a ver parte de esas historias. ¡Adelante! El dominó. Qué típico, ¿eh? Es verdad. Los que llegaron. Bueno, mi nombre es Pablo Mirante Suárez. Soy de León, España. Llegué a México el 21 de diciembre del 1952, a Veracruz. Ya. Así que ya llovió. Ya llovió, sí. Mi esposa, María del Carmen, de todos, le decimos cariño, cariño, cariño. Mi hija, Camino, es Ana María del Camino. Pablo, es Pablo Ángel. Salud. 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 Salud, Daniel. Me llamo Damián Figueras, vengo de Barcelona y soy arquitecto. Llevo dos años viviendo en México y un par de meses, más o menos, trabajando y pues haciendo cosas que desde España y algunas cosas aquí. Mi nombre es Mireia Imás Gispert. Soy mexicana por nacimiento, aunque ahora tengo la doble nacionalidad, ya que México nos lo permite. Y me dedico, bueno, soy bióloga, ecóloga y trabajo en el Programa Universitario de Medio Ambiente, el cual coordino. La presencia española en México es una presencia fundamental, es una parte de la raíz de México. Como migración ya es otra cosa, porque como migración lo que tenemos es esta primera oleada, que es la segunda mitad del 19 hasta 1921. La presencia española obedece como a factores de expulsión de España, porque es un país que tiene problemas muy graves, tanto políticos como con sus colonias en África, es un país muy pobre. Tenía, en ese momento tenía cuatro hermanos de mi madre en México, me platicaban tantas cosas de México que yo tenía mucha ilusión en venir. Y al que iba siempre decía, yo quiero irme para México, yo quiero irme para México. Y después de estar peleando en ese sentido dos, tres años, me dijeron, pues vamos para México. Para México. La mayor inmigración inició en las últimas décadas del siglo XIX, por jóvenes en búsqueda de mejores condiciones de vida, a un país en el que compartían idioma y religión. Las principales provincias de donde provenían eran Galicia, Asturias y Canarias, seguidas por Cataluña, Castilla y León. Esta inmigración se vio favorecida por el impulso de la política de fomento y apertura a la inversión extranjera del presidente Porfirio Díaz. Bueno, yo salí de España hace seis años ya, ahora. Estuve cuatro años en Londres, de los cuales acabé mi carrera de arquitectura. Empecé en Barcelona y acabé en Londres. De allí acabé, plena crisis inmobiliaria y financiera, Inglaterra, España, no sin encontrar nada de trabajo. Y a través de una chica con la que estudié, de Saltillo, Coahuila, me dijo, pues, vente para México. Y pues sonaba increíble, la verdad. O sea, Saltillo sí que no fue el encaje, pero sí que llegué aquí y estuve como diez días, tuve doce entrevistas, de las cuales seis ofertas de trabajo. Y además hay como la red que conocían a sus paisanos aquí, pero también el paisano que iba a España a por migrantes. Es decir, todo ese proceso de las cadenas migratorias se da hasta el día de hoy, aunque bueno, hoy tiene otras características, porque entonces venía en barco, uno se comunicaba por carta. Por ambos lados, tanto mi madre como mi padre, son nacidos en España. Ellos llegan niños a México, cuando se pierde la guerra civil y española. Ellos son refugiados de esta guerra. Llegan a México pequeños. Se mantiene un núcleo muy consolidado de refugiados españoles. Prácticamente se conocen entre todos, se identifican. Los niños crecen básicamente en las mismas escuelas. Básicamente por esta razón, pues, mis padres se encuentran, hacen juntos la escuela y se casan. Ya tenían su tiempo en aquelito, ya tenían ellos 30, 30 años o sí, o 40 algunos en México. La vida para ellos al llegar a México fue muy dura porque tenían que dormir, inclusive a lo mejor en el mostrador, como les sucedió a muchísimos de los españoles que llegaron. Afortunadamente ya no me tocó eso. Yo salí de España en el puerto de Gijón. Ahí embarqué en el barco Marqués de Comillas. Fue un viaje muy largo para mí fatal porque viene mucho tiempo mareado. En ese viaje de 32 días de travesía. Pero venía muy ilusionado, así que llegamos a Veracruz y me descompuse de todo. Bueno, buena parte de las prácticas de los inmigrados van a seguir teniendo un mismo perfil socioeconómico. Igual que se dedicaban ya al pequeño comercio, siguen reproduciendo aquí la misma práctica del pequeño comercio. Sigue siendo igual, que es lo mismo que hacían también en España. No cambia, no va a cambiar solo hasta el momento en que ellos cambian su nivel socioeconómico. ¿Sabías que el frontenis tiene como abuelos a los españoles y como padre a los mexicanos? Los inmigrantes españoles trajeron la pelota vasca y fueron los mexicanos los que aportaron la especialidad del frontenis. México es la potencia mundial en esta especialidad, tanto en equipos de mujeres como de hombres. Los mexicanos son como bien alivianados, bien como tranquilos. Te llegas y enseguida como que te intentan integrar en un grupo, te intentan como hablar, te preguntan qué estás haciendo, qué haces, tal. Y creo que en España eso es como mucho más cerrado. El grupo de gente de México ahí, enseguida como que todos me fueron como conectando y de repente era como... Ya me has comentado mucho eso. La amabilidad. Fue como muy acogedor y muy... Me ayudaron muchísimo, la verdad. Hay, digamos, los grandes capitales españoles que se van a ir fundando a fines del siglo XIX y principios del XX, donde muchas compañías, cervecerías, tiendas de abarrotes, pero no pequeñas, sino grandes, grandes capitales que fueron, digamos, los pilares de la colonia española durante aquellos años que crearon sus propias instituciones como la Beneficencia española. Por mi parte paterna, mi abuelo era filósofo, él como filósofo estudia su doctorado en Alemania, donde conoce a mi abuela paterna, que es alemana, y por el lado de mi madre son catalanes, entonces ellos tampoco hablan español. Mi madre cuando llega a México no habla castellano y mi padre cuando llega a México tampoco habla castellano. Mi padre habla alemán y mi madre habla catalán y francés. Es algo muy común. Yo de pequeña no hablaba castellano, yo hablaba gallego. Con los años lo aprendes, pero el idioma madre era el catalán, el gallego, el euskera, y luego como segunda lengua aprendes el castellano. Y en realidad hacer un cambio a un país donde se habla castellano se hace difícil. Y yo creo que al principio están como muy integrados o muy en círculo, porque cuando sales como refugiado siempre tienes la esperanza de volver, ¿no? Sales como para unos años, y esos años se convierten en... Con gente de tu nacionalidad como que te une más a tu país, ¿no? Sí, sí. Yo conozco historias reales de gente que se fue a Argentina y así que se iba por un año, ese año se convirtió en dos, el dos en tres y volvieron cuando estuvieron cuarenta años en Argentina. O sea, siempre te queda esa espinita, por eso ese agrupamiento yo creo, ¿no? También. La morriña. La morriña. La agrupación leonesa es donde se juntan todos los que son de la región, los mayores, los hijos, en fin. Entonces fui a conocer lo que era la agrupación leonesa y me integré a lo que era el cuadro artístico. Ahí conocí a la que hoy es mi mujer. Mi suegro era la vicepresidente de la agrupación leonesa y ella estaba tomando nota de todos los que se integraban al cuadro artístico. Y me agarró también que ya no me soltó hasta la fe. O sea, se casó con una española también. Conocernos y vivir juntos nada más 58 años. Bueno, no está mal. El 13 de junio de 1939 atracó en el puerto de Veracruz el buque Sinaía, con 1.600 refugiados de la guerra civil española. Políticos, claro. Acogidos por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. México abrió las puertas a cerca de 25.000 inmigrantes españoles que fueron llegando al país paulatinamente hasta el año de 1942. Nadie se quería quedar aquí. Mis abuelos pelearon los dos en el bando republicano. Mi abuelo era del gobierno de la república y mi abuelo materno era médico en el frente. Iban a perder la guerra, salir como migrantes. Mi abuelo materno estuvo en un campo de concentración, el cual tuvo que ser rescatado por mi abuela, con un montón de dinero. Ella vive en una casa acomodada, mi abuelo está en el frente, se pierde la guerra. Mi abuelo se pasa a Francia, en Francia los agarraron y los metieron a campos de concentración. Y ella se entera que está en un campo de concentración mi abuelo, consigue dinero, se va, lo saca, regresa por los hijos. Esto a pie, se cruzan los Pirineos a pie. Y se lleva a mi madre y a mis dos tíos caminando a cruzar los Pirineos y les dice, pueden escoger un juguete. Entonces cada quien escoge su juguete y deja todo, deja todo a su familia. Porque además la madre le dice, bueno, si tú te vas, ya no cuentas con nosotros. Y ella dijo, con permiso, adiós. Y se fue a la nada. Hay un momento donde se trae a los niños de Morelia. ¿Qué es lo que pasa? La guerra civil española es una guerra terrible, es una guerra donde se están probando las armas de la Segunda Guerra Mundial, como lo prueba el Guernica y otras cosas, los bombardeos. Entonces es una guerra terrible. Y entonces muchos padres deciden enviar a sus hijos a lugares más seguros. Entonces hay dos lugares seguros en ese momento. Algunos niños los mandan a la Unión Soviética y los niños de Morelia. ¿Por qué de los niños de Morelia? Pues porque los mandan a una escuela, porque el general Cárdenas es michoacano, y entonces los manda a Morelia. Entonces ahí hay que entender, cuando dije que es dramático, es dramático porque primero muchos de esos niños, bueno, desde luego no regresan a España. Claro. Eran hijos de rojos, de modo tal que los hubieran fusilado porque triunfa Franco. El exilio español no se porta muy bien con los niños de Morelia, tampoco, porque los propios refugiados españoles que llegan después, que se ya es hasta el tercer momento, también hay problemas, no se hacen cargo suficiente o casi no se hacen cargo. Los niños de Morelia tienen un enorme resentimiento con el resto del exilio. Yo primero estuve estudiando y al año, al año de estar estudiando, ya empecé a trabajar con ellos al mozador, que es la tienda de ultramarinos. En el 1960 nos casamos, Carmina y yo, y empecé yo a trabajar con mi suegro en los tamales. Durante dos o tres años estuve con él. Un día mi hijo dice, ¿cuánto crees que puede valer tamales imperio? Y simbólicamente me dijo, aquí están las llaves, hágalo como puedas. Pues sí, pues la comida mexicana, la verdad, me encanta. Me encanta, pero me da pena porque no se está experimentando al máximo de lo que se pudiera experimentar. La base es esta materia prima de frutas y verduras que la verdad fue como una especie de renacimiento para mí, como redescubrir así sabores, texturas, colores y todo. A mí, por ejemplo, me encanta el with la coche, o sea, todo lo que lleva with la coche que me fascina. No, no hay, no conocía with la coche en España. No había nada parecido aquí, claro. No había probado. Las salsas también es como toda una nueva experiencia. En mi casa tú no podías dejar nada de lo que te servían en el plato. Venían de una guerra, claro. Todo lo que te servían en el plato te lo tenías que correr. Sí, es verdad. Y en México la clase media era de mal gusto porque parecías muerto de hambre. Y me decían, en mi casa me decían, sí, es que nosotros sí fuimos muertos de hambre. Y nosotros sí sabemos lo que es no comer y tú te comes todo lo que tienes en el plato. Esta cultura de reusar y reusar las cosas, o sea, los calcetines se sucian. No que no tuvieran mis padres para comprarte calcetines, pero no les cabía en la cabeza que algo que se podía arreglar no se arreglara. Claro. Mi especialidad son las ensaladas. Esas son las especialidades. De las cosas que decía mi madre, que te puedo decir algo muy simple, un arroz con conejo, por ejemplo, me encantaba. Pero, sin embargo, desde España me gustaba el picante. Yo siempre comía picante. Los pimientos que salían un poco picantes, todos eran para mí porque los demás no los comían. La tía, que era hermana de mi madre, con la que empecé viviendo, era el primer día que me dijo, hoy vas a comer peneques, yo no sabía lo que era un peneque. Pues me encantó, me encantó. Y los tacos, soy vicioso de los tacos. Cuando eras niña yo me acuerdo que hacían, por ejemplo, fabada, que no es algo muy típico de aquí, o un potaje, o un cocido que a mi abuela le quedaba muy bien. Pero también te hacían enchiladas, te hacían algo con mole, que a mí me encanta en lo personal. En fin, como que siempre se ha tratado de mezclar las cosas. Además, en mi casa parece mentira. El que es nacido en España es mi papá y es el que más chile come. ¿Sabías que la palabra paella no es el plato en sí, sino el utensilio en el que se prepara? Su nombre real es Arroz a la Valenciana, y fueron los inmigrantes españoles los que la popularizaron tanto en nuestro país. La única regla que tienes que saber sobre la paella es que tienes el permiso para comer los camarones con las manos y chuparte los dedos después. Esta foto corresponde a nuestros 25 años de casados, en donde, según vemos en esta otra foto, renovamos los votos de matrimonio porque es una costumbre mexicana que a nosotros nos gusta mucho. La ceremonia fue en la Iglesia del Rayo, que es una joya del barroco mexicano. Fue una boda tradicional mexicana porque en España no se usa, por ejemplo, madrina de lazo. Ahí no se pone lazo, ni madrina del libro y rosario, ni nada de eso. Aquí están los hijos, los nietos, todos. El segundo momento, que es muy importante, es cuando intelectuales van con el general Cárdenas y con otra pléyade de hombres extraordinarios, una generación de mexicanos extraordinaria realmente. Bueno, pues ahí está don Daniel Cosiova Villegas, ahí está don Alfonso Reyes, que convencen al general Cárdenas de darles refugio a los intelectuales, como Gauss, el filósofo, etc. En este grupo también llegaron religiosos, futbolistas, pelotaris y gente del espectáculo como María Conesa, conocida como la Gatita Blanca. En el área filantrópica fundaron asociaciones como la Sociedad de Beneficencia Española, creada en 1842 y el Panteón Español. Casi 100 años después de la sociedad, inauguró un moderno sanatorio, el Hospital Español, que permanece vigente hasta hoy. Entre los lugares de esparcimiento destacan el Casino Español y el Club España, fundado en 1912, al cual el rey Alfonso XIII le otorgó el título real por unir a toda la comunidad de inmigrantes españoles. No se puede entender hoy la distribución, el conocimiento de los grandes literatos e investigadores españoles y europeos en general sin la presencia de Porro aquí en México. A partir de la fundación de sus instancias de distribución y promoción y edición, va a ser socializar y democratizar buena parte del conocimiento y la lectura de los grandes clásicos. Claro que hay que mencionar que es una migración privilegiada, porque es gente que al menos tiene una carrera. Cárdenas se hace cargo de esto y entiende que es una migración que le puede dar un empuje importante a las diferentes profesiones en el país. La mayor parte de los exiliados españoles se van a encontrar en la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte de la UNAM se van a encontrar también ya cuando se inaugura el Instituto Politécnico Nacional, también se van a encontrar junto con la UNAM Politécnico y otras instancias más, ya encontraremos también ya la inauguración de su propio, digamos, producto, que es el Colegio de México. Bueno, este es un pequeño edificio que estamos haciendo aquí, un grupo de amigos y socios de nueve departamentos aquí en la colonia del Valle, cosas que realmente me han dado mucha satisfacción. La última fase de la inmigración española en México la vamos a ubicar fundamentalmente después de los años ochentas. han tenido una importancia nodal. Hoy podríamos hablar prácticamente de que la mitad del movimiento de capitales por vía del sector bancario está dominado por bancos españoles, onco, inversión con bancos mexicanos. Estoy hablando del Banco Santander, por ejemplo. Hablo del Banco Bilbao Vizcaya, junto con Bancomer trabajan aquí. Realmente la sociedad en la que nosotros hemos vivido ha sido tanto de gente completamente mexicana como de gente con ascendencia. Entonces realmente yo nunca noté nada raro, ¿no? Simplemente se quiere a los dos países por igual porque te hablan de que en España están tus abuelos, muchos tíos, tus primos, y en México también están otra parte de abuelos, de primos. Nos han inculcado ese amor a las dos, a México por nacimiento y a España por sangre, que eso mismo nosotros también como padres lo inculcamos a nuestros hijos. Cuando vuelvo a España me dicen, ¿pero cómo estás hablando, tío? Y yo estoy así como pensando que estoy hablando ya normal, como entero dándome a España, y en realidad no. Hay un momento, hay una fase de adaptación que tarda un tiempo y que me dicen, ¿estás hablando como mexicana? ¿Pero por qué hablas así y tal? Pero yo me siento que estoy hablando normal a través de español como en España, pero en realidad no lo estoy hablando. Entonces, bueno, así hay palabras. Hubo una vez también que fui a una farmacia y pedí un esparadrapo y el señor de la farmacia me dice, yo no tengo eso, pero es que no sé qué es eso, pues eso, que se le pone a la gasa para pegarlo, ¡ah, la tela adhesiva! ¡Ah, pues eso! La familia de mi madre hablaba catalán, y entre ellos siempre se habló catalán. Pero cuando regresa a España y habla catalán con su familia, con los amigos y los vecinos y tal, ya no sabe catalán. Dicen, ¿qué catalán tan raro hablas? Claro, el antiguo. Hablas un catalán de antes de la guerra. Y pues claro, su catalán se congeló en el tiempo, no evolucionó con el catalán que hablaban las gentes en España, ¿no? Bueno, Barcelona, en la región de Cataluña. Hubo gente de los refugiados españoles que jamás se declararon mexicanos, que siempre estuvieron pensando que iba a caer Franco y que iban a volver, y que cuando cayó, murió Franco, no cayó, pero murió, volvieron y claro, regresaron a España que no era la que conocían, que no era su vida, ya ni eran ni de aquí, ni de allá, ni de acuya. Eso yo creo que es lo peor que te puede pasar en un proceso migratorio. Vivir en la nostalgia, y como diría Sabena, no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca existió. Claro. Porque nunca vivieron esa España. Ella es uno de los primeros regalos de boda, que tiene con nosotros 51 años. Esta es la patrona de León, es una piedad, la Virgen del Camino, la Virgen de Coadonga, la Catedral de León, y la Virgen del Carmen es la patrona de Málaga, es la Virgen de los marineros, católicos, apostólicos y remonos. No remanos, remonos. Bueno, pues México los rescata, esa es una parte de la historia más maravillosa de la generosidad de este país, hace de la generación de mis padres y de mis abuelos que se rindan incondicionalmente ante la grandeza de este país. Y nosotros, bueno, ya como mexicanos, pues indudablemente para nosotros, nuestro país es este. Pero sí que he hecho menos mucho, por ejemplo, familia, mi madre, es así como algo que de verdad... Obvio. ...se echa menos. Pues mi abuela se está naciendo mayores, eso sí que de repente como cada vez que vuelvo y los veo, me pesa un poco, ¿no? Estar como lejos de mi hermana de 18 años. Eso sí es duro, eso sí es duro de repente. Pero sí, ¿no? Pero estoy aquí muy, muy, muy contento. Ya te digo, va para largo. Va para largo. México me dio la oportunidad de conocerlo y vivir en él. Me ha dado una familia extraordinaria. Y pues me ha dado todas las comodidades que he querido. No dejo de ser español, pero quiero mucho a México. A veces me siento más mexicano que muchos mexicanos. Qué bonito. Se estima que en el país hay unos 80.000 inmigrantes de origen español. Sus aportaciones han sido un cimiento fundamental en el desarrollo de nuestro país. Hoy, sus hijos y nietos son mexicanos y forman parte de la comunidad activa de México. A la entrada de León hay una inmensa laguna. ¿Dónde se bañan las guapas? Porque feas no hay ninguna. No hay ninguna. Resalada, dímelo. Dímelo, resaladina. ¿Dónde tienes el amor? La historia de los españoles, de los que llegaron. Hoy no volvió. Ay, son canciones largas, pero nada más con eso. Qué bonitas historias. Sí, a mí en estos vídeos me gustan. A mí también. Me entran en la piel. Se enchina la piel de conocer, sobre todo de agradecimiento, ¿no? Por estas personas que sí que tuvieron una segunda oportunidad, que no todo el mundo la tuvo. La verdad es que España tiene unos años muy negros. Muy duros, sí. Y saber de gente que sí que pudo salir de aquí y tener una vida plena, se agradece un montón, la verdad. No es lo mismo irte porque quieres, a irte porque te he hecho. Por obligación. Y el acogimiento, cómo fueron acogidos en la hermandad que hay en México. Eso es. Es maravilloso. Y que no importaba... Sois maravillosos, patrines. Y que no importaba ni el partido político, ni ideología, ni nada. O sea, había puertas abiertas, ¿no? Sí. Y claro, no es lo mismo un refugiado que una persona que va porque quiere, como este señor que quiere ir a México, quiere ir a México, y vivió en México toda su vida, a una persona que va porque está como obligada a irse. Claro. Siempre tienes en la cabeza el día que vuelva, el día que vuelve, y cuando vuelves... Te encuentras otra cosa totalmente distinta. El sueño no era tal. No eres ni de aquí, ni de allí. Estás... Las historias tan duras. La chica que contó de su madre. De su madre. Todos los Pirineos andando. Pero hay muchas historias, muchas familias... Muchísimas. Que lo hicieron así. Sí, sí. Sobre todo en los Pirineos, porque claro, era... O a Portugal, o a Francia. Tremendo, sí. Sí, la verdad es que... Mi madre vivió la guerra y me contaban las historias tremendas, tremendas. Hermanos con hermanos, matándose. Tremendos. Años muy difíciles, años para olvidar, la verdad. ¿Qué te parece a ti? ¿Sabías de estas historias? ¿Conoces a alguien? ¿Tu abuelo puede ser una de estas personas? Mientras sea con respeto, ya sabéis que nos encanta leer vuestra opinión. ¿Os gustan este tipo de vídeos? Dejadnos aquí debajo qué os parece y seguimos haciendo más. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papurines. Sinacheros. Sinacheros.